La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por Secundarias Técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Herederos de la Música. Y bueno, ya vieron en el video, vamos a hablar hoy de uno de los grandes, de Juan Saisa, que compuso nada más y nada menos que Cielo Rojo. Y para ello, pues, vamos a una gran heredera. Laurita, Laurita Saisa. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy, muy amables por habernos invitado. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y pues, bueno, hablando de Juan y David, no los podemos separar tan fácilmente. Las de sangre, las de artísticos. ¿Quiénes eran ellos? Que, primero, como personas, cuéntanos un poco. ¿Quién era Juan y David? Bueno, tú lo has dicho, no los podemos separar. Ellos se iniciaron, fueron dos hermanos, muy hermanos, muy, muy hermanos. Vivieron una hermandad muy bonita que nosotros, como hijos de Juan, yo le decía hace ratito, yo, ¿cuál es tu papá? Me señalabas a mi que David. Bueno, pues, sí, realmente los dos fueron nuestros padres. Y Juan y David fueron dos personas que dedicaron su vida a la música desde muy pequeños. Mi tío David le llevaba seis años a mi papá, pero en realidad no se notaba la diferencia de edades. Desde muy pequeñitos ellos vivieron mucho lo que fue la música mexicana. Mi abuelito tocaba la guitarra, fue compositor también. Entonces, ellos vivieron muy de cerca lo que fue la música del campo. Muy amigo mi abuelito de don Gaspar Vargas. En algunas ocasiones, en la casa siempre había fiesta, siempre había música. Y eso ellos, pues, lo vivieron. Mi tío David inscribió una vez en un concurso que llegó a Tamazula. Ellos son originarios de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Está en el sur de Jalisco. Y en alguna ocasión, mi tío David inscribió a mi papá, que tenía cinco añitos, en un festival que llegó al pueblo. De repente llegó un camión y se inscribieron niños. Mi tío David inscribió a mi papá y ganó a mi papá el primer lugar de cinco añitos. Y su premio fue la glostora, que ahorita, por supuesto, que las nuevas generaciones no saben ni de qué estamos hablando, pero es una vaselina. Y eso fue su premio. Entonces, bueno, mi papá fue un hombre que tuvo ese grandón, una inspiración maravillosa. Y desde los 13 años hizo su primer canción, escribió su primer canción. Él hacía tanto la música como la letra. Era compositor y autor. Y bueno, pues desde muy pequeños, como hace ratito lo escuchábamos en la información que tú dices, Joe, se fueron a la Huasteca Potosina. Tenían un hermano mayor, sacerdote, mi tío Antonio. Y se los llevó al seminario guadalupano. Ahí estudiaron, hicieron su carrera, seminaristas. Y eran los cantores del coro, de la iglesia. Y en alguna ocasión, así como de película, San Luis Potosí se fueron a nadar al río con otros seminaristas. Y de repente pasaron unos productores de la XW, pasaron a caballo y escucharon las voces de dos cantantes. Y eran mi papá y mi tío David, que siempre, toda la vida, estaban cantando. Toda la vida, toda la vida. Entonces, les interesó muchísimo, pues las voces llamaban mucho la atención. Ellos, por haber estado en la Huasteca Potosina, tuvieron mucho esa influencia del huapango, de la música huasteca. Entonces, les gustó mucho como cantaban. Se acercaron al río. Les preguntaron quiénes eran, si no les interesaba venir a la Ciudad de México a grabar unos programas. Y dijeron, bueno, pues somos hermanos del Padre Antonio y pues tenemos que hablar con nuestro hermano para ver si no es la autorización. Entonces, bueno, pues corrieron inmediatamente. Era algo de lo que ellos habían soñado, el venir a la Ciudad de México, a ese monstruo que era la Ciudad de México, pero que ellos con tanta ilusión en venir a probar suerte. Entonces, por supuesto que no les dio permiso. No les dio permiso. Son jovencitos, seminaristas, decían, no, no, ¿qué van a hacer a la Ciudad de México? Pero bueno, mi papá en ese momento tendría como unos 15 años, unos 15 años. Y bueno, pues me dijeron, Padre, si no nos dejas, nos vamos a venir de todos modos. Entonces, más le valió darles el permiso. Se vinieron, grabaron tres programas, pero la condición era regresar. Entonces, sí, regresaron al seminario, pero ya en su mente, en su corazón, ya estaba, ya estaba el venir a probar suerte en esta carrera tan hermosa, pero tan nada sencilla, ¿no? Claro. ¿Cómo era como papá? Como papá, maravilloso, muy cariñoso. Los dos eran unos hombres muy sencillos, muy, con mucha sensibilidad. En realidad, eran hombres de una calidad humana maravillosa. Mi papá era muy cariñoso, nos agarraba mordidas, besos. Somos cuatro hermanos. Y algo, Joe, que a nosotros nos encantó, siempre que escribía una canción, siempre nos decía, hijos, vengan para acá, escuchen. Él decía que el termómetro para saber si una canción iba a llegar al gusto del público, si a un niño le gusta y si a un niño se le queda esa tonada, esa canción va a tener éxito. Y así fue, no se equivocó. Y había, por ejemplo, el tercero de mis hermanos, Luis Felipe, cuando empezaba a cantar, mi papá lloraba. Y decían, papá, Dios mío, tan feo canto. Pero, bueno, le llamó mucho la atención. A mi papá le encantaba, había un concurso de lo que fuera, de música mexicana, de huapangos, de zones, de lo que fuera. Mi papá le encantaba estar presente en esos festivales. Y mi papá participó en varios y entre ellos, pues afortunadamente siempre llevó los primeros lugares, si no es que el primero. Hubo uno en especial, y te lo voy a comentar porque viene en alusión a las lágrimas de mi hermano Luis Felipe. Entonces, lo convocó la Nestlé. Fue dedicado al niño. Y precisamente la canción se llama Tus Ojitos. Entonces, se lo dedicó a los ojitos de mi hermano y ganó el primer lugar. Y fue un concurso, pues, nada fácil. Estuvo como jurado Jacobo Sabludowsky, estuvo Chabelo, Pepita Gomis, pediatras, o sea, gente de mucha importancia. Y se llevó el primer lugar mi papi. Afortunadamente y muy orgullosamente lo digo. Y, bueno, pues en otros festivales también llevó muchos premios. En alguno de ellos con el cofrecito que hace ratito estábamos escuchándolo, que lo interpretó Beatriz Adriana. Y muchos más. Pero mi papi fue un hombre muy cariñoso, muy carismático, muy sencillo. De veras, siempre los caracterizó a mi papá y a mi tío David la sencillez. Y además fueron hombres con un canto muy singular, que le decimos es un canto campirano. Claro, y aparte de tu tío David, pues, el falsete que tenía el rey del falsete. Maravilloso, el rey del falsete. ¿David también lo ponía? No, no, mi tío David, él decía que mi papá dice, Juan compón y yo descompongo. No, de ninguna manera. Él cantaba bellísimo, bellísimo, una voz privilegiada. Que hace ratito que tú me preguntabas, bueno, ¿y por qué se separaron? Nunca se separó el dueto de los hermanos Sáizar. Siempre cantaba mi tío David solo, mi papá solo como cantautor. Y siempre había, siempre, siempre, cada año grababan uno o dos discos de dueto. Bien. Pues, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera canción? Claro que sí. Por supuesto. La basurita de Juan Sáizar. De Juan Sáizar. ¿Quién más? Aquí en Herederos. Esta canción es una canción bellísima y además tiene una filosofía muy bonita. Soy el mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y, ay, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando, soy como el ave que va volando, que va volando. Por un desierto, por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Y, ay, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando. Y, ay, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Joe. Muchas gracias. Gracias. Pues, una heredera muy digna, incluso del talento. Gracias, Joe. Ah, porque déjenme presumir, ya que estamos aquí, ella fue invitada a un disco, Las Reinas de la Canción Ranchera, donde están, pues, Lola Beltrán, Beatriz Adriana, tú estás con dos temas, Laurita, ¿quién más? Manuela Torres, Lucha Villa, Aida Cuevas. Y varias, y varias más. Entonces, vean el talento que tiene Laurita Saizar. Gracias, Joe. Déjenme contarles, a mí antes de conocer a Laurita, yo decía Laura, y todo mundo me decía, no, dile Laurita, no, ¿cómo? Y todo mundo me decía, espérate a que la conozcas, no, pero ¿cómo? No, Laura. Y ya que la conocí, no, se queda el diminutivo, Laurita, porque de verdad, aparte tienes ese carisma, ese amabilidad, agrado hacia los demás. Gracias, Joe. Muchas gracias. Entonces, bueno, imagínense cómo vamos a estar en este programa. Bueno, ok, ahora regresando a tu papá. Bueno, no todo fue miel y dulzura para él. No, por supuesto, no. Es una carrera, mira, mi papá cuando nosotros decidimos, hablo de nosotros, mi hermano Juan también incursiona en esta carrera, que es la carrera de actuación y del canto. Bueno, pues nos decía, hijos, tienen que querer mucho esta carrera, respetarla y quererla mucho. Es una carrera de resistencia y así es, es una carrera bella, no fácil, pero yo pienso que todas las carreras, digo, nada es fácil, nada es fácil. Y ellos, bueno, sí, sí vivieron momentos muy difíciles en algunas ocasiones. Ellos se vinieron, continuando un poquito la historia de lo que estábamos, lo que veníamos diciendo, cuando regresan a la Ciudad de México a continuar o a empezar su carrera artística, la condición era que se vinieran a vivir con una prima, una prima hermana, la prima María. Ella vivía en la Condesa y la XCW, pues está en el centro. Bueno, entonces, ellos, por supuesto que mi tío David le hacía de comer a la prima, pues para granjearse el hospedaje. Y saliendo del XCW no tenían dinero, entonces solamente les alcanzaba para una taza de café y un pan. El más delgadito era mi papá, entonces mi tío David le dejaba el pan a mi papá. Y ahí se convidaban, pues que sí, el cafecito, el pedacito de pan. Y a la hora de regresar a la casa, los camiones no los querían subir porque ellos traían cargando las guitarras. Entonces pensaban que se iban a subir a cantar. Entonces se regresaban caminando a su casa. Y bueno, como eso, fueron muchas, muchas anécdotas de hacer, pues, antesalas, hacer muchas, muchas cosas por las que uno pasa. Pero cuando a uno le gusta algo y lo hace con amor, no importa lo que tengas que hacer. ¿Cómo te contaban estas anécdotas? Fíjate que mi papá y mi tío David, era maravilloso estarlos escuchando y nosotros, te digo orgullosamente, lo digo, tuvimos ese privilegio de estar escuchando esas historias que ellos en sobremesas lo platicaban o en entrevistas que los acompañábamos muchísimo, platicaban. Y a mí se me quedaba muy grabado porque, pues, era, para mí era admirarlos mucho más. Porque de veras ellos lo platicaban con una sencillez y con un orgullo muy grande y no de, ching, lo padecemos, ay, nos fue así. No, 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 o sea, gracias a eso aprendimos. Gracias a eso apreciamos lo que Dios nos dio, ¿no? Que es el don del canto. Y mi papá, en el caso de mi papá, el don de la composición. Y tuve, de veras, tuvimos oportunidad de poder escuchar de la boca de mi papá y mi tío David esas anécdotas y esas grandes historias tan maravillosas. Y además que, Joe, tú has tenido compañeros míos y nosotros nos decimos hermanos. Sí, sí. Porque somos hermanos, a fin de cuentas, hijos de otros compositores. Que a mí me tocó escuchar y presenciar bohemias. Estar presente en la casa de ustedes, Tomás Méndez, Víctor Cordero, Claudio Estrada, el maestro, la maestra Consuelito Velázquez. Estar tocando y además escuchar anécdotas de esos grandes compositores y de muchos otros cantantes, ¿no? Para mí, pues… Maravilloso. A veces pensamos que los artistas, los cantantes, cuando se reúnen, se olvidan de la música, se olvidan de la actuación. Pero no, o sea, se reúnen y yo me imagino esas reuniones que están cantando sus canciones, que dicen, a ver, no, 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 ahora todos vamos a cantar esto. A ver, no, 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 déjenme, espérenme, ya se me ocurrió hacer algo. ¿Cómo eran esas reuniones con esos grandes de la música, Laurita? Mira, nosotros nos acostábamos escuchando canciones de, te decía, Don Tomás Méndez, Víctor Cordero, Claudio Estrada, Antonio Valdés Herrera, de Fernando Zeta Maldonado. Nos acostábamos porque nos vencía el sueño y al día siguiente teníamos que ir a la escuela y nos levantábamos para ir a la escuela y los compositores estaban ahí en la casa. Seguían con sus guitarras. Es más, a veces llegábamos de la escuela y seguían las reuniones de la bohemia. Mi papá estuvo como consejero 11 años de la Sociedad de Autores y Compositores y también en el Departamento de Relaciones Públicas. Entonces, él estaba encargado de hacer esas cenas, esas bohemias y no solamente en la casa de ustedes, sino en restaurantes o en otras casas. Y de veras que eran unas experiencias maravillosas estar escuchando y hacer duetos, escuchando, hacer duetos. Y me costó, fíjate que viví lo que fue la vida de los compositores y la vida también de los artistas. Porque para mí, para mí… Sí, déjenme presumir, Laurita es artista también. Estudié la carrera de actuación y la de canto y además estar viendo y compartiendo mi papá con esa gran Lola Beltrán, Amalia Mendoza, que mi madrina era mi tía, y quería a mi papá y a mi tía y a mí como hermanos, no sé, Lucha Villa, La Yaqui, Lupe Mejía La Yaqui, Conchita Solís. Uy, muchos, 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 ¿no? Muchos. Y fue de veras, qué te puedo decir, para mí un privilegio. Y es de verdad un privilegio porque para ti es muy sencillo, bueno, para ustedes del ambiente artístico, obviamente es muy sencillo decir, ay, vamos a casa de la tía Lola Beltrán. Lo que para uno a veces, ay, la señora Lola Beltrán es muy diferente. Pero en realidad también, por lo que estás contando, eran personas, bueno, algunos ya fallecieron, eran personas que también tenían sus problemas, que también tenían sus cuestiones, pero muy alegres y muy unidos. Sí, cómo no, y llenos de historia. Eso iba a estar muy bien. Llenos de historia. ¿Cómo era con tu mamá? ¿Tu mamá lo acompañaba? ¿Cómo era ya familiarmente? Sí, fíjate que mi mami, ella fue bailarina, fue, ahorita sigue viviendo, gracias a Dios, pero bueno, se dedicó a ser maestra de danza durante muchos años. Yo, desde los tres años, me pusieron las zapatillas de ballet. Y mi mami vivió mucho esa vida con mi papá, lo apoyó muchísimo, eso fue muy importante para la vida de mi papá, el que tuviera un apoyo muy grande, que fue mi mamá durante muchísimos años. Y mi mami también, pues, vivió toda esa vida, toda esa vida, esa convivencia con compositores, como con artistas. Y era, pues, como decirte, era tan común estar, como tú dices, aquí, ¿no? Sí, 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 oye, tía. Sí, sí, o Amalia, ¿no? Nos íbamos a veces a Puerto Vallarta y compartíamos muchísimo con mi tía. Yo me quedaba dormí con mi tía, Amalia y, bueno, fue una vida de veras muy bonita que le doy muchas gracias a Dios haber nacido en una familia de música, llena de música, llena de riqueza, de cosas lindas, de cosas bellas, bellas, bellas. Laurita, hay un libro también de tu papá y de tu tío. Sí, yo, fíjate que, bueno, mira, nosotros como hijos, que es uno de los, pues, labores que tenemos de que continúe la tradición, continúe la música de mi papá, trascienda a las nuevas generaciones a través de intérpretes como ahora últimamente, bueno, un Luis Miguel, un Alejandro Fernández, que están en el candelero y una de las, de los, de nuestros labores que hemos hecho es estar de la mano con el municipio de Tamazula, que es la tierra natal de mi papá y mi tío David y hace tres años se inauguró el museo dedicado a ellos, que invitamos a todos los, a toda la gente preciosísima que pase por Tamazula, que vayan a visitar el museo dedicado a los hermanos Aizar y se hizo este libro, hecho por el cronista de Tamazula, que se llama Adrián Gil Pérez, y bueno, pues, ahí él describe y plasma la vida de ellos, asesorado, obviamente nos invitaron a nosotros a participar en eso, nosotros donamos muchas cosas de mi papá y mi tío David, que con amor lo guardamos, con respeto lo guardamos, pero qué mejor que esté en el museo donde esté, sea admirado, ¿no? Por todas las personas. Claro, y de verdad es muy interesante, de verdad el libro vale la pena porque este es uno de los duetos que más ha dado la vuelta al mundo, yo te diría, los hermanos David y Juan Aizar, de verdad vale la pena a quienes les gusta este tipo de música. Nos vas a contar ahorita que hay en el museo, los trajes, objetos personales, fotos. Nosotros hemos donado una guitarra de mi papá. Ahorita nos vas a contar, pero nos están pidiendo música. Sí, por supuesto. Vamos con la canción El Pastor. El Pastor no es de mi padre, es de unos, de un compositor, de unos compositores que yo admiro mucho, que tuve el privilegio de conocer, que es Los Cuates Castilla. Vamos a escuchar a la orilla. Con mucho gusto. El Pastor con su rebaño Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El Pastor con su rebaño. El Pastor con su rebaño. Olaría hoy todo así El pastor ya va de vuelta, es el sol que está ocultando Va corriendo por la cuesta para guardar su revagio Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El flautín El pastor Olaría hoy todo así Y les va comunicando sus goces y sus tristezas ¡Bravo! Gracias, gracias Joan No, mira cómo nos está en el estudio Muchas gracias, gracias Es que estos tonos son muy difíciles de alcanzar Sí, fíjate que el huapango es un ritmo de la canción mexicana No es fácil No Por supuesto Ahorita hace ratito comentaba No es una canción de mi padre Pero es una canción de un sabor huasteco Un sabor campirano Que es bellísimo Bellísimo, sí, efectivamente hay Que sí, la respiración bien Que sí, el apoyo Pero es una canción bellísima Hermosa Estas canciones ¿Cómo las, cuánto tiempo te toma ensayarlas? ¿Cuánto tiempo te toma decir Ya quedó? A veces uno no queda conforme No queda conforme Pero sí hay que ensayarlas mucho Sobre todo el falsete El falsete Saber en dónde colocarlo Y sí, ensayarlo 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 Muchísimo Muchas, muchas, muchas veces Son canciones que Sí se lleva su tiempo No te podría decir Una semana, un mes No Sino estarlas cantando constantemente Claro Claro, sí Porque sí, sí es este Práctica Práctica Como tú decías A lo mejor no dices en ese tiempo Bueno, ya quedó Pero dices, ahí va Sí Tuve un maestro Maravilloso Que fue mi padre Y yo cuando empecé a cantar Tenía la voz Chiquita, chiquita, chiquita Yo le decía Papito, es que yo tengo ganas de cantar Esas canciones que cantas Y el falsete Me decía Hija Todo su tiempo La voz va madurando Pero tienes que prepararte Y eso fue una de las cosas Que siempre Pues tratamos de hacer Y hasta la fecha Pues me sigo preparando Nos seguimos preparando Es una carrera que nunca terminas Nunca terminas De estar Conforme Sino hay que prepararte Y actualizarte Y actualizarte Sí, sí, sí Seguir en la vocalización Oye, Laurita Tu papá nunca te prohibió esto Nunca te prohibió seguir la carrera Nunca te dijo O te intentó decir Te intentó persuadir Decir No, no, hija Por otro lado No, mejor así Sí, claro Sí, sí, sí Yo te decía Sí Nos decía Miren, hijos Yo encantado De que les guste la carrera De que De que quieran esta carrera Continuarla Pero Pero mira ¿Qué les parece? Hay esto, otro Y hay más opciones Y miren Pues Sabiendo mi papá Por lo que ellos pasaron A pesar de que amaban la carrera La amaron hasta sus últimos días Pero Pero bueno Él sabía Nos quería evitar Digamos El No Por Esas dificultades Esas dificultades Pero Pero no Era algo que nosotros Desde muy pequeños Lo Y nunca fue influencia Ni imposición De ninguna manera Jamás Jamás Tu tío ¿Qué les decía? ¿Los apoyaba? Mi tío David Mi tío David No nos conoció Profesionalmente Cantando Sí En reuniones Porque también Me gustaba mucho Cantar con mi papá Y mi tío David Lamentablemente Mi tío no nos vio Profesionalmente Pero Pero mi tío David Ni se imaginaba Ni se imaginaba El año en el que Él falleció Fue el año en que Nos iniciamos Nosotros Este Cuando ya Tomamos la decisión Y estudiamos Como cantantes Como actores Y cantantes Oye Como compositor ¿Qué le dedicó A tu mamá? Le hizo dos canciones Bueno Cielo Rojo Se la dedicó A mi mamá ¿En qué se inspiró? Esa canción Este Muchos se preguntan ¿Qué estaría pensando Al momento de escribirla? Sí Fíjate que Tiene una historia Muy linda Mi papá y mi mamá Ya estaban casados Por el civil Les faltaba El casamiento Por la iglesia ¿Cómo se conoce? Vamos a decir Un poquito de historia Sí, por supuesto Sí, mira Mi mamá Tenía Un muy amigo Que crecieron Como hermanos Un actor Oscar Servín Era cómico Sí, claro Y a él Lo corrieron De su casa Cuando decidió Ser actor Entonces Pues vivió En casa De compañeros De Enrique Álvarez Félix De Guillermo Aguilar De muchos Muchos también Actores Raúl Farel Y en En una reunión Conoció a mi papá Y a mi tío David Y nació una amistad Hermosísima Entre ellos Lo invitaron A vivir con ellos Ya mi papá Y mi tío David Rentaban una casita Entonces se fueron Estaban viviendo Los tres Y mi tío Oscar Le dijo a mi mamá Que le iba a presentar A un amigo Que acababa de conocer Y que le caía Estupendamente Que eran dos hermanos Que cantaban muy bonito Campiranos Y bueno Así fue Los presentó Y se flecharon Amor a primera vista Se flecharon Amor a primera vista Y el culpable Pues es mi tío Oscar De que De que estemos aquí Y empezó Empezó la relación Vieron un noviazgo Muy, muy, muy lindo Al principio Mi mamá Nunca se imaginó Pues tener La relación Con Con algún artista Y pues mi mamá Vivió también Muy de cerca Lo que fue Pues lo difícil De la carrera Del inicio Entonces se casaron Por el civil Y mi papá Era muy celoso Muy celoso Y no quería dejarla Ellos iban a hacer Era una gira A Medio Oriente Este, iban representando Al charro mexicano Y era una gira Como de Pues tres Dos o tres meses Entonces mi papá Digo con la familia De mi papá Entonces dijo Mamá Oye, espérame tantito Pues si toda mi vida Yo he vivido Con mi mamá O sea, no hay ningún problema Yo me quedo sola No, no, no ¿Cómo te vas a quedar sola? No, no, no Dice, pues si no me tienes Confianza ahorita Que no estamos casados Con la iglesia Pues Terminamos Terminaron Pero no te importa Que próximamente Nos vayamos a casar No me importa Entonces terminaron Y mi papá Pues le dolió mucho Hizo Cielo Rojo En una semana Y le pidió A sus amigos Los del Vargas Y le llevó Serenata con el Vargas Wow Y les estrenó La canción Cielo Rojo Cantándole la Serenata Bueno, cantándosela A mi mamá Así nació Cielo Rojo No, y es que es una canción Muy intensa Solo, sin tu cariño Voy caminando Es bellísima Aparte la tonada El tono que tiene la canción Es así Se imagina uno Ese caminar Ahorita vamos a hablar también De una parte muy importante Que en su biografía La cuentan De que ellos dos portaban Un traje de charro Especialmente Los trajes de charro Sí, los caracterizaba Su forma de vestir Entonces Eran maravillosos Cielo Rojo Yo me imagino Ese caminar de un charro Con el sarape Con el sombrero Muy bella la canción Sí Sí, sí, sí Yo Mira Le preguntaban a mi papá Que cuál de sus canciones Quería más Le decía Pues son como Son como mis hijas No puedo decir Que quiero más una Que otra Pero sí Efectivamente Corren con más suerte Ciertas canciones Y Cielo Rojo Y Cruz de Olvido Pues son las más conocidas De mi papi Para mí Cielo Rojo Es mi consentida ¿Qué otra fue la que le dedicó A tu mamá? Un vals Que se llama Laurelena Más o menos va así Eres tú Eres tú Mi pasión Solo dueña De mi corazón Guardo yo En el fondo De mi ser Las caricias Que tú Me has brindado Mujer Nadie Nadie Podrá separar Nuestras almas Benditas Por Dios Laurelena Tu nombre Es canción Es arrullo De mar Es amor Muy bonita Porque decían Papá El día que yo me quede sin ti Me llenaré Me llenaré De soledad El día Que me faltes tú Mis pasos Se detendrán Por un camino Sin luz No he de seguir No he de seguir Si tú no estás Entonces le decían Oye ¿Cómo le puedes decir eso A tu hija Que tiene 15 años? Ella se va a sentir Comprometida A estar contigo Me decía Bueno Es un sentir Que yo tengo Así lo siento Así lo veo En este momento Y cuando me casé Ya me hizo una canción Que se llama Buena suerte Muy bella también Entonces era consentidor Totalmente Muy consentidor Muy consentidor Somos Cuatro hermanos Somos Son tres hombres Y yo soy la única mujer No tuvo preferencias Pero bueno Yo por ser La única mujer Y consentida también Aparte de tus hermanos La verdad sí Oye Ahora sí Entramos a la parte De los trajes de charro Porque esto En la biografía Déjenme decirles Que los zapatos También eran hechos Especialmente Sí Entonces Era todo un ritual Era todo un ritual Esa parte Cuéntanosla ahorita Era Pues mira Los caracterizó mucho A los hermanos La forma de De vestir El traje de charro Que fue una de las cosas Que cuando nosotros Iniciamos nuestra carrera Y mi papá Nos mandaba hacer Nuestros trajes de charro Con quien él Se los mandaba hacer Que es un maestraso Maravilloso Que es don Samuel Este Don Samuel Morales Quien le hizo los trajes A Lucha Villa Pedro Infante Jorge Negrete Que vive Todavía Es una maravilla Es una maravilla Ya él Ya no Ya no los hace Los hace un nieto Y un hijo Que les mando un saludo Muy especial ¿Ellos en dónde están? Aquí en la Ciudad de México Sí Aquí en la Ciudad de México Y bueno Pues era Mi papá Ellos vestían el traje de charro Como se debía Decían Hijos Cuando ustedes Se vistan De trajes De traje de charro Tiene que ser Impecable Ellos usaban un gabán Un gabán Usaban un traje de charro Cuando eran Una ceremonia O una actuación Muy especial Usaban el smoking charro También tenían Unos trajes Que eran Cachiruleados Se le llama Un trabajo Que va a la greca Con gamusa Botonadura de plata Que todavía se usaba La botonadura de plata Usaban el ceñidor Que no siempre lo usan Que es una fajilla La carrillera Ahorita Lamentablemente Pues por la situación Que vivimos Ya no se puede usar Carrillera Menos pistola Pero en la época De mi papá Y mi tío David Todavía usaban pistola Todavía el charro Así es Y bueno En algunos trajes Se usaba el chaco Y después Venía la chaquetilla Ahora También Puedes usar solamente La chaquetilla El corbatín Ahorita ya te venden Corbatines ya hechos Pero ellos Nunca nos permitieron Usar corbatines Ya hechos Teníamos que hacer El moño Hacer el moño Sí Sí, sí, sí Y se tienen La obligación Ustedes que saber Hacer el moño Y es difícil Bueno, ya cuando Cuando ya tienes práctica Ya Ya no Sí Pero el gabán Era muy Muy característico De ellos Y el sombrero Siempre puesto El sombrero El sombrero es para ponerse Porque normalmente Hay muchos cantantes Que bueno Por comodidad Se lo quitan Y cantan Sin el sombrero Ellos siempre usaban El sombrero puesto Siempre, siempre Oye Los zapatos Las botas El botín El que era galoneado A veces El sombrero Que lleva un galón A veces Del mismo galón Que lleva el traje ¿Cuántos trajes Tenía tu papá? Muchísimos Pues No sabría decirte Pero sí Porque aparte El valor Que tienen Hablando Son los que están También en el museo Algunos de ellos Nosotros donamos Trajes Un traje De mi tío David Y hay como cuatro De mi papá Que nosotros donamos Vaya Pues vamos a escuchar Otra canción Más música La canción Mía Aquí en Herederos Es una canción Que es De No es de mi padre Es una canción Bellísima Del maestro Esperón Y don Felipe Bermejo Con mucho gusto Que biches Tenerte así Mi cielo Sintiendo Tu corazón Latir Bebiendo Con ansiedad Tu aliento Quemándome En tu mirar Se bril Hay gente Que de dolor Se muere Celosa Por carecer De amor ¿Qué importa La gente Así Si Dios Se ha traído A mí Que se haga La voluntad De Dios Se muere Celosa por carecer de amor ¿Qué importa la gente a mí? Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Gracias, muchas gracias No, pues estamos encantados contigo, Laurita Gracias, Joe Oye, el tiempo antes de que estemos Sí, se nos va rapidísimo Ay, sí, pero ha sido una charla muy linda Gracias, Joe, muchas gracias El disco, enséñanos los discos de Bicentenario Bueno, este disco es un álbum Gracias, Joe Es un álbum que se hizo precisamente para conmemorar el Bicentenario Que todavía está, por supuesto, y va a estar En caso de que no lo encuentren en los lugares donde se compran los CDs Lo pueden encargar Es una colección de 20 discos Que trae 20 temas cada uno Y están seleccionados por las rancheras, los corridos Dos discos dedicados a mi tío David Dos discos dedicados a mi papá En sus inicios Hay grabaciones que no existían Yo solamente las tengo en CD Digo, en cassette Y las, bueno, las masterizaron Y le hicieron ahí un trabajo maravilloso en la disquera Y este álbum se los recomiendo muchísimo Es una colección maravillosa Descubrió su disquera de toda la vida Que habían más de 1200 temas grabados por los hermanos Aizar Tanto de dueto como de solistas Y tuvimos que hacer una selección de 400 temas Así es que hay material todavía para otros dos discos más Y también rapidísimo Josie, me permites comentar Este año a principio se inauguró Las estatuas dedicadas a ellos En Tamazula también Que es de 3 metros cada una Sí, las vimos al principio en el video Están hermosísimas Así es que vayan a Tamazula Por favor Se los pido Les va a gustar Esto era parte de lo que te quería también ya pedir Como un poquito de cierre del programa Ah, porque nos vamos ahí Pero con el cielo rojo Este ¿Qué les dirías a estos chicos de secundaria? Que son los principales que nos están viendo Y conociendo a los hermanos Aizar ¿Cómo acercarse a ellos? ¿Por dónde empezar? Porque estás diciendo 1200 canciones Y aquí Así es ¿Cómo empezar? ¿Qué les recomendarías? Dígate que me da Les agradezco de veras en el alma Que me permitan este espacio Para llegar a la juventud Llegar a las nuevas generaciones Y bueno, yo les puedo decir Como hija de un cantautor de música mexicana La música mexicana es nuestra esencia Son nuestras raíces Qué bien y qué maravilla Que les guste todo el tipo de música Rock Todo pop Es maravilloso A mí me encanta todo el tipo de música Todo, todo, todo Pero no se olviden De nuestra esencia No se olviden de nuestras raíces De lo que somos nosotros Mexicanos Y ojalá Y ojalá tengan La Pues Un ratito Para dedicarle A escuchar A aprender A que les guste A tener ese sabor De lo que es la música mexicana Les va a gustar Hay mucha música Con calidad Que lo aprecian mucho En todo el mundo ¿Por qué no apreciarlo aquí? Aquí, exactamente Entonces eso es lo que yo les podría decir Que ojalá Ojalá se tomen de veras Unos momentos Para poder también Escuchar música mexicana Laurita, pues muchas gracias De verdad Ha sido un placer Y es un placer Siempre estar contigo Muchas gracias Con ustedes También tu mami Es una persona lindísima Gracias Este También a la gente A la señora Cuando la conocí Este Traía Un brazo Inyesado Pero riéndose Pero riéndose Ella feliz Esas son personas De verdad Que animan Y que dices Ay sí El ánimo Que nos dan A los demás La actitud Ante la vida Exactamente Pues cuando gustes Regresar Aquí está tu casa Aquí está tu espacio Y pues bueno Pues los dejamos Con Cielo Rojo Aquí En Herederos de la Música Nos vemos El próximo lunes Hasta luego Gracias Sola Sin tu cariño Yo voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo No sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti Mi bien No he podido Olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras Sombras De duda Y celos Solo me envuelven Pensando en ti De un poco Yo te busco Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Qué bonito Se escucha Que me ayuden A cantarla Mientras Yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Y él Muchas gracias Muchísimas gracias La legislación electoral Vigente Obliga a las instituciones Públicas A evitar La difusión De cualquier obra De gobierno A través de los canales De comunicación social Que tenga disponibles Durante el proceso Comisial De 2012 Absteniéndose Particularmente A la mención De lemas Y difusión De logotipos Oficiales Por esta razón Nuestros programas De televisión Radio Y cualquier artículo Publicado por Secundarias técnicas En el Distrito Federal Se encuentran Actualmente restringidos Si desea Algún material específico Póngase en contacto Con nosotros Gracias